Me las traje conmigo y con Rodolfo porque andamos en busca de un carro chamacaz Eso es algo que no les habíamos contado porque realmente no es algo que nos urge Nuestros planes si Dios quiere es poder comprarlo en diciembre o en enero del próximo año Ya que ahorita gracias a Dios tenemos nuestros carros Y aunque ya son viejitos no nos dejan tirados Nos llevan y nos traen al trabajo, a Mexicali y para todos lados Sin embargo pienso que siempre podemos mejorar y más si trabajamos en equipo Ustedes nos conocen y saben que para nada somos personas de dinero Solo somos profesores pero eso sí, bien trabajadores Así que si llegamos a comprar algo espero de todo corazón que sea motivación para ustedes Así que échenos sus buenas vibras, por fin Yo solamente pude acompañar a Rodolfo a las agencias de Kia y Chevrolet En el 2017 compramos un Spark del año en la agencia Y créanme que fue todo un logro para nosotros poder hacerlo Aunque a muchas personas se les hizo muy poca cosa Y nos lo han hecho saber desde el día 1 en Nochamaca Nosotros sabemos el esfuerzo que le pusimos Y estamos conscientes de que pequeños pasitos nos hacen recorrer largas distancias Pero les sigo contando Rodolfo tiene un poco más de tiempo libre Así que se lanzó a otras agencias Hasta hizo pruebas de manejo No más antojándose También fue a yardas Y hasta una empresa donde casi lo estafan Pero lo bueno que eso no sucedió Algo curioso que nos pasó en Kia Es que una camioneta no prendió Creo que no estaba cargada Y la realidad es que muchos otros carros que vimos O les encontrábamos algún detalle O se nos salían de las manos Y no podríamos pagar eso Y créanme siempre voy a apostar por la idea De que podemos mejorar Y tener algo nuevo Pero siempre cuando estén nuestras posibilidades Tampoco se trata de comprar algo Y limitarnos en poder salir a comer A pasear o viajar Así que si encontramos algo que se ajuste a nosotros A nuestro presupuesto Se los compartimos ¿Ok? Por lo pronto seguimos en la búsqueda En nuestro tiempo libre Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós